Hola, soy Floribeth, te mostraré cómo reutilizar CDs haciendo móvil de Mare. En la cajita de suscripciones les dejaré el link para que puedan descargar las copias que utilicé. También les dejaré el link para que puedan ver el video de cómo hice para abrir los DVDs. ¡Suscríbete al canal! 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 nos vemos en un próximo video bendiciones